hola amigos futboleros bienvenidos a la cancha si eres nuevo en visitar mi canal te invito a que te suscribas comenzamos con la información deportiva el delantero argentino de 30 años jonathan bauman es nuevo jugador de independiente del valle el delantero llega procedente de el mucho runa el delantero colombiano cristian martínez borja podría salir de liga de quito a pesar que tiene contrato firmado con los albos hasta diciembre del 2022 sin embargo la continuidad de cristian martínez borja se queden en liga de quito no están garantizadas el goleador podrían irse a un club del extranjero según han informado medios colombianos y del ecuador en el delantero cristian martínez borja estaría cerca de volver al américa de cali por ahora esa opción en cali es solo especulación también se especula que en el jugador podría llegar a un club de brasil pero para que esto se dé el colombiano debe llegar a un acuerdo con la dirigencia del equipo albos liga de quito están en busca de un entrenador ya que pablo respeto no continuará en el equipo albos en unas de las opciones que manejan la dirigencia albos es el entrenador argentino pablo marini el estratega está en el torque de en uruguay pero también desde chile han mostrado interés por el dt sin embargo donde suena con más fuerza es para liga de quito estos son los horarios de lo que será la próxima supercopa ecuador que se disputará en estos días donde no habrá liga pro por copan america el torneo iniciará este sábado con la ronda preliminar entre independiente del valle y del fin a las 16 horas en el estadio olímpico atahualpa mientras que a las 19 horas se enfrentarán en el estadio chucho benítez ml y el 9 de octubre para el martes 22 de junio está programada la primera semifinal entre barcelona sporting club y el ganador entre ml y 9 de octubre mientras que liga de quito esperan el ganador entren independiente del valle y del fin bueno amigos eso es todo por hoy si quieres estar atento de toda la información deportiva suscríbete al canal chau chau